Ninguno de nosotros sabe cantar Rosa Rosa, así que tenemos que buscar los votos a través de una propuesta. Y llegado el momento... Espera, espera, ¿cómo? Yo no sé cantar Rosa Rosa, ni siquiera el Antón Pirulero. Y llegado el momento... ¿Qué me quiere decir? El gobernador sabe cantar Rosa Rosa. ¿Y con eso gana la elección? Yo creo que sí, porque no presentó ninguna propuesta. Hasta hoy, dos años y medio, no ha presentado un plan de gobierno que diga dónde estamos y a dónde vamos. Al contrario, hay una pertinaz conducta tendiente a ocultar información. En materia de pauta publicitaria, 12.000 millones de pesos de superávit. Eso significa, o te roba con los impuestos, o te roba con servicios que no te dan. El Estado no puede tener superávit en los números que tiene. Y menos, si fueran a la obra pública, solo ejecutaron el 40%, 40 y pico por ciento del presupuesto de obra pública. Y te sobra la plata cuando no se cumple con una obra, te falta agua, vas a tener inseguridad en los caminos, vas a tener problemas de abastecimiento de energía eléctrica, que está a cargo la obra y el financiamiento por parte del Estado, vas a tener problemas en los barrios, vas a tener problemas en materia de obra pública, te va a faltar dependencias policiales, te faltan cárceles, tenés problemas en todos lados, no arreglaron las escuelas. Entonces, el gobierno no es una empresa que va a tener ganancias, el gobierno es una entidad para el servicio del público. Entonces, cuando vos buscás, ¿qué tanto? Que devaluas la república porque coptás a la legislatura y los jueces preguntan y miran al Gran Burr qué es lo que pasa. Capta la democracia cuando querés manipular la fecha de las elecciones. Entonces, sin república, sin democracia y sin un manejo adecuado, se pierde el sentido de la existencia del Estado. El Estado existe para servirle al ciudadano. La democracia está en función del ciudadano. Y la república está en función del ciudadano. Existe república para garantizar nuestro derecho. Tengo la línea alargada acá y no me responde la pregunta. ¿Lo pongo a Zapata en la línea alargada para candidato a gobernador? Cuando termine este proceso, si se dan las oportunidades, sí, póngame. Mientras tanto hay que trabajar. Esto no es cuestión de expresión de deseo ni voluntarismo. Esto es una cuestión de construcción y búsqueda de acuerdos.